Muy bien, en la clase de hoy, vamos a poner la presentación. La clase de hoy es una clase que yo catalogo como introductoria, porque vamos a ver como todo el sistema renal de una sola vez, pero de manera semi-superficial porque va a ser como una especie de introducción. Entonces como que vamos a ver todos los tópicos que vamos a tratar con el sistema renal en esta clase y el mensaje principal que quiero que se lleven como estudiantes de química y farmacia es que lo que uno aprendió en el colegio, de que los riñones son como un filtro, no es así. No es muy buena esa analogía del filtro, porque los riñones más bien lo que hacen es sacar cosas del plasma, en este caso, y poner cosas de vuelta, y eso no es lo que hace un filtro precisamente. Implica mecanismos mucho más regulados, implica mecanismos que los vamos a ver en detalle en las clases que vienen. A ver, voy a sacar algo. Ya, entonces, comencemos. Para estas clases se recomiendo estos capítulos que, para suerte ustedes, no son capítulos muy extensos, que son del Bernan Levy. Bernan Levy no es tan profundo en varias cosas, pero aquí en renal es bastante profundo, así que nos vamos a tener bastante a lo que aparece en ese libro como lectura para preparar la prueba. Por otro lado, como siempre, está mi recomendación de videos, que son súper buenos. Y aquí, en este caso, estos dos videos son tan profundos, pero lo que tienen de bueno es que las ilustraciones son bastante buenas, entonces yo las utilizo mucho en las clases, porque a veces la figura de los libros, o lo típico que uno encuentra, que hace como profesor escanea la figura del libro, o de que fome, pues ustedes tienen el libro. Así que yo pongo un poco más de trabajo gráfico para que sea más agradable de ver la presentación. Entonces, esos dos links los recomiendo porque, al igual que vuestros pechacuchas, que vuelvo a repetir lo que dije en la sesión de laboratorio, me ha gustado mucho el trabajo que han hecho en pechacuchas. De hecho, algunos de ustedes, de sus videos, nos han tomado como ejemplo en otros cursos que tengo, y digo, miren chiquillos, esto es lo que yo espero de ustedes. Así que, felicitaciones por el trabajo que han hecho en pechacuchas. Y, por otro lado, algo que va a ser, otros videos que van a corresponder un poco más en profundidad, a lo que vamos a ver son esta serie de este youtuber científico, no recuerdo cómo se llama, pero hay una lista como de 10 videos de Renal, no significa que se los vean todos, pero que trata los temas en la profundidad que vamos a ver en el resto de las clases. Ahora, bueno, lo típico que hay que empezar para ver el sistema renal es hablar un poco de la anatomía. Los riñones, que es la estructura posconocida, digamos, está ubicado lateralmente a la médula espinal. Algo a tener en cuenta, a pesar de estar a la altura, digamos, de la cavidad abdominal, no forman parte anatómicamente de la cavidad abdominal. La cavidad abdominal es lo que está limitado por esta membrana que llamamos el pitoneo, donde está el intestino, por ejemplo. Entonces, ahí los riñones no pertenecen a esa parte. Más bien están entre la pared de la columna y la cavidad abdominal. Entonces, eso me imagino que tiene ciertas consecuencias prácticas a la hora de los médicos hacer cirugías, que no tienen que pasar por el intestino, algún riesgo de infección y ese tipo de cosas. Y vamos a ver, así en líneas bastante generales, lo que es la anatomía del riñón. Bueno, pero entender que el riñón tiene, en un corte, sería un corte transversal, de dos partes claramente distinguibles. Una parte que se denomina la médula y otra parte que se denomina la corteza. La médula son zonas claramente distinguibles y la corteza. Y en detalle, tanto en la zona de la médula como parte de la corteza, se encuentra la unidad funcional de los riñones que se llama las nefronas. En la traducción al español, las nefronas son femeninos y en inglés son masculinos. El nefron. Y en esta zona se encuentra la nefrona, lo cual va a hablar largamente como la unidad estructural que tiene que ver con el proceso que ellos llevan a cabo. Y estas médulas están como depositadas, por decirlo así, en una especie de cáliz, que conforma la... Perdón. Que conforma esta estructura de embudo que hay acá, que es lo que llamamos la pelvis renal. Lo que hace es colectar la orina, que pasa por todo el proceso a través de los riñones. Y entender un poco que esto, y lo vamos a ver en detalle un poco más adelante, no es un proceso pasivo, es decir, no es simplemente un colector y que las cosas caen por gravedad, sino que hay musculatura lisa involucrada en este proceso que lo que hace es movilizar la orina desde este sector hasta la vejiga urinaria donde se acumula. También tiene una característica notable que le llegan arterias al riñón, que son grandes, porque una cantidad importante de flujo sanguíneo diario, como el 20% de lo bombeado diariamente por el corazón, va a parar aquí a los riñones. O sea, es bastante lo que llega acá. Y sobreviste una serie de ramificaciones muy pequeñas que van a determinar la estructura fina de la capacidad de llamada filtración gromorular de las pequeñas unidades funcionales que son las nefronas. Esta nefrona, digamos, este sería como un esquema súper general de la nefrona, en que estos capilares sanguíneos, que aquí están en rojo, terminan en esta pequeña estructura que se llama el gromérulo, que está envuelta por esta otra estructura que se llama la cápsula de Buhlmann. Y en la nefrona ocurren básicamente tres procesos que los vamos a ver en detalle. Uno es lo que se llama la filtración gromorular, ocurre a nivel de la estructura que es el gromérulo y la cápsula que lo rodea. Otro es la llamada reabsorción tubular que ocurre a lo largo de los túbulos, es un quido de tipo epitelial, y también a lo largo de estos túbulos hay secreción. Por eso es que decía al principio que la función del riñón no es solamente filtrada, sino que también hay un papel activo de seleccionar ciertas sustancias para ser secretada o para ser reabsorbida a partir del filtrado que ocurre aquí en el gromérulo. La nefrona en la parte que tiene que ver con la filtración está compuesta de esta cápsula, también denominada anatómicamente la cápsula de Buhlmann, y este gromérulo que es una estructura donde los pequeños capilares que llegan al riñón provenientes de esta arteria renal se ramifican y forman esta como malla y ya vamos a ver más adelante la estructura de esto. A nivel de la microscopía electrónica, así como que se ve un gromérulo que estas ramificaciones llamadas arteriolas forman esta agrupación, porque la arteriola se empieza, se divide en muchas partes, y a través de las paredes de estos capilares se produce una salida de líquido que es proveniente principalmente del plasma, y por eso no lo llamamos plasma porque en realidad tiene muy poca proteína, entonces se le suele denominar en la literatura como ultrafiltrado, este líquido que sale a través de los capilares y que es capturado por las células epiteliales que conforman esta cápsula de Bowman. Bueno, el líquido que pasa a través de las membranas del glomérulo pasa a través de toda esta estructura de capilares muy finos que se llaman pulos renales, ¿ya? Hay regiones que tienen funciones específicas, entonces se suele denominar como el pulo proximal, lo que está más cerca del glomérulo, hay un loop muy largo acá que se extiende desde la parte de la corteza del riñón hacia la médula, que se le llama el bucle del nefrón en inglés o también se le llama el asa de Henle en cristiano como uno suele aprenderlo en la escuela, y después hay una parte que se llama la parte distal del tubulo, ¿ya? que termina el tubulo colector que va a parar a la pelvis del del riñón donde se colecta la brina finalmente. todos estos tubulos renales, digamos como que la filosofía, por decirlo así, de la naturaleza de estos tubulos es que sean extensiones muy largas donde exista la oportunidad de recuperar nutrientes provenientes de este ultrafilterado, ¿ya? Y por otro lado descritar sustancias que de desecho hacia la orina. Y bueno, esta nefrona que está mostrada aquí en realidad es las nefronas que son la mayoría que están en la interfase entre la médula y la corteza, pero hay otras que están digamos ubicadas mucho más arriba en la corteza, creo que de todas maneras extienden su asa de Henle hacia la zona de la médula, ¿ya? Pero esta es como la típica nefrona que uno representa en los esquemas. Entonces, como dije, los tubulos permiten, como son largos, permiten la reabsorción y secreción, entonces es una solución física para aumentar el tiempo en que el ultrafiltrado pasa por estos tubulos, entonces hay mayor posibilidad de extraer o de secretar sustancia. y es diferenciado, por ejemplo, el culo proximal reabsorbe aproximadamente el 67% del agua, el sodio, el cluro y el potásio y otro absoluto. Además, en esta zona hay donde ocurre la mayoría de reabsorción de glucosa, así que pasa una cantidad importante de glucosa y una cantidad de aminoácidos presente en el ultrafiltrado. Ahora, aquí hay una tabla que es una tabla del Bernard Levy que consume los distintos tipos de transportes de sustancias, entonces aquí hablamos del tubulo proximal y un 67% tiene que ver con de sodio y otro absoluto, aquí están cómo ocurre eso, a través de cotransporte, antitransportes de protones como está mostrado aquí y también acá las principales hormonas reguladoras, ¿ya? Algunas de esas las hemos mencionado cuando vimos sistema endocrino, ¿ya? y vamos a ver en detalle la regulación en las clases principales. Aquí está como para darnos una idea general y semal donde ocurre la mayoría de la absorción y donde hay menos absorción en la etapa final que el conducto colectivo, ¿ya? Y esto es con respecto al sodio, al cloruro, y al potasio también porque hay cotransporte. Y en cuanto al agua, ya lo habíamos mencionado, hay una gran absorción a nivel del túbulo proximal en el asa de Henle, que es un mecanismo bien particular, hay solamente reabsorción del agua a nivel de la rama descendente del asa de Henle, ya vamos a ver cuál es el mecanismo preciso de eso, y estos procesos no están regulados por ninguna hormona, al menos en esta parte. Y acá hay en la parte final del túbulo distal y parte del conducto colector, sí hay una regulación en la absorción de agua por la hormona antidiurética ADH, llamada vasopresina también, de la cual les vamos a mencionar por supuesto cuáles son los mecanismos de regulación que tiene el transporte de agua. Ahora, como mencioné hace unos minutos, en realidad todos estos túbulos son un conducto que está plagado, digamos, está constituido de células de tipo epitelial. Habitualmente las células de tipo epitelial son células de tipo se llaman cupoidias, son como un cubo, tienen un extremo, el extremo que, digamos, está en contacto con el ultrafiltrado gromerular, tiene una gran cantidad de microvelocidades y objetivos de estas microvelocidades es aumentar notablemente la superficie de contacto para así tener mayor intercambio de sustancias con el ultrafiltrado. Entonces, esta es una estrategia de tipo mecánica, por decirlo así, de aumentar la superficie de contacto. Y como muchos de estos mecanismos consumen bastante energía vista como consumo de ATP, estas células tienen una gran cantidad de mitocondria, lo cual no es un indicador de que hay mucho gasto de energía en esas células, porque hay muchos transportes y bombas que funcionan con ATP en esa zona. El asa de Henle que se mete profundamente en esta médula, en la rama ascendente, un mecanismo bien particular que es secreción de crudo de sodio, lo cual genera toda esta zona de la médula, que aquí esta es corteza, estas dos zonas, esta zona de la corteza sea como más salada, como dice el esquema. Así que simplemente por un tema de presión osmótica al hacer más salado, esto facilita la salida de solvente, el solvente que es el agua, pero esa salida se ejecuta en la otra parte de la asa de Henle que es la rama descendente. Y lo interesante que a nivel a nivel de la función, este tipo de balance en que se mantiene como más salada, por decirlo así, esta zona de la médula, es mantenido constantemente en el tiempo, y es el mecanismo más de tipo pasivo por el cual se va reincorporando el agua hacia la circulación. aquí no está dibujado, pero acá en esta zona, bueno, si está en un esquema, voy a atrasar un poquito, aquí, esta zona que rodea el asa de Henle está llena de capilares, así que como aquí no está dibujado, en realidad aquí quiere decir que el agua que sale aquí no es que quede por ahí flotando, sino que es incorporar los capilares venosos en este caso, es decir, salen del riñón, en el que se empieza a acumular agua aquí en la médula. También no solamente hay procesos que son de tipo de absorción de sustancias del ultrafiltrado glomerular, sino que también hay excreción, ¿ya? En este caso, principalmente de potasio o de hidrógeno, ¿ya? Entendido como asociado a bicarbonato, ese tipo de cosas que vamos a ver más adelante los mecanismos precisos. Bueno, esto nos lleva a que el producto de desecho del organismo es la orina, pero su secreción está, hay un cierto control respecto a la excreción de la orina, ¿ya? Y en eso participa el sistema nervioso. Y hay una parte que es involuntaria y hay otra parte que es involuntaria. Claro que nada, la orina va a requerir una mención especial, es muy relevante para vuestra área profesional, porque dependiendo de los componentes de la orina, hay un valor de tipo diagnóstico clínico, ¿ya? La orina es 95% agua en general y un 5% de soluto, y la composición de la orina nos sirve a nosotros humanos a través de diagnósticos clínicos, nos sirve para identificar algún tipo de enfermedades que pueden estar ocurriendo en el organismo. Estas son algunas de esas enfermedades. Entonces, por ejemplo, si tenemos una condición que se llama peuría, es decir, que se tiene una clínica elevada de glúbulos blancos, leucocitos, eso puede ser señal de infección del tracto urinario y es un diagnóstico clínico habitual. Si tenemos esencia de glucosa elevada en la orina, tenemos una condición de glicosuria y eso es un indicador de diabetes. Si hay glúbulos rojos presentes en la orina, tenemos una condición que se llama hematuria que implica que hay algún tipo de sangramiento o una lesión al tracto urinario. Por otro lado, si tenemos condiciones de que hay una presencia elevada de proteínas, es decir, genéricamente una proteinuria o una albuminuria, si es específicamente proteína del plasma, puede ser una señal de un estado, por ejemplo, de preñez, también de presión arterial alta, también de falla cardíaca o de hipertensión severa. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cómo se ve al microscopio óptico, una condición de figuría, que sería en español, presencia de leucocitos en la orina, aquí, cómo se ve al microscopio óptico, ahí hay unos leucocitos, estoy dando vuelta, eso sería una orina de leucocitos, o, de hecho, el lenguaje más vernacular sería orina con pus, que en este caso es una infección urinaria severa. Por otro lado, en la hematuria, bueno, hay que distinguir aquí, está la hematuria macroscópica, que es la que nosotros podemos ver, simplemente con el hecho de ver el color de la orina que se desrojiza, como en este caso, puede significar algún tipo de daño renal, en el microscopio se ven los glóbulos rojos, acá, y lo interesante para ustedes que son futuros químicos farmacéuticos, que no necesariamente la hematuria tiene que ver con daño renal, sino que también los medicamentos generan hematuria. Por ejemplo, aquí, algunos fármacos generan hematuria como la nicilina, cefalospirina, esos son antibióticos, feritoína, antiinflamatorio, normales, ciclofosfamida y anticoagulantes. Medicamentos que se ingieren por otras condiciones puede generar hematuria de tipo macroscópica, es decir, color rojo de la orina. Pero también hay otros que usan una falsa hematuria. Por ejemplo, los antineoplásicos, para tratar el cáncer, malárico, bueno, aquí no se utiliza mucho antimalárico, feroxamina, fenolthaleína, la levodopa, se utiliza para la levodopa para el tratamento del Parkinson, la metildopa lo mismo, esto otro, no sé lo que es, nitroína, rivampicina, así que no necesariamente una mención de color rojo de la orina significa necesariamente que hay una condición patológica, ¿ya? Entonces, es necesario ver la historia clínica del paciente, se está consumiendo algún medicamento que le genere esa condición, ¿ya? por eso habitualmente cuando se hacen este examen de sangre, la gente es importante reportar, digamos, la historia clínica del paciente. Bueno, entonces, la producción de orina depende de la tasa de filtración molecular, y la tasa de filtración glomerular depende de cuántas, o sea, en definición es la cantidad de ultrafiltrado por unidad de tiempo que pasa por el, que sale del glomérulo, ¿ya? Y eso es algo bastante regulado, depende de varias variables y hay ecuaciones que vamos a ver en la próxima clase que describen ese proceso, ¿ya? Pero básicamente este proceso que tiene, está siendo mantenido por el, por la nefrona, está muy regulado y en general se llama tasa de filtración glomerular. esa tasa a su vez puede ser afectada o más bien la orina puede ser afectada por esta hormona que se llama la hormona antidiurética o ADH o vasopresina es secretada por la glándula pituitaria anterior, ¿ya? Y esa regula la producción de orina de una manera que vamos a ver genéricamente ahora. Entonces, en general nosotros sabemos que las membranas biológicas no son fácilmente, el agua no permea fácilmente, ¿ya? Existe en uno, en algún instante se lo mencioné que existen para el transporte de agua existen unos canales iónicos que son unas proteínas que permiten el paso del agua. Al descubridor de estas proteínas como suele pasar o el que postuló la existencia de esto, primero no le creían, ¿ya? ¿Cómo va a existir un canal para algo tan miserable como el agua, ¿ya? Pero sí, existen proteínas que son canales que permiten el paso del agua y dependiendo de la zona del del culo es un poco la distribución. Entonces, por ejemplo, tenemos esto que representa la zona descendiente de la zona de Genle, ¿ya? La coporina, digamos, aquí está puesto la parte apical donde está la vellosidad, Esto está como al revés del esquema anterior, ¿ya? Tienen presentes acuaporinas, por lo tanto, están dejando pasar las moléculas de agua, eso representa las moléculas de agua y que salen hacia la zona llamada basal de este epitelio hacia la médula, ¿ya? Y esto sería lo que está pasando en el asa descendiente de Genle. ¿ya? ¿Cómo es regulado esto, ya? El túbulo colector también tiene epitelio, al igual que en esta zona, vemos que la distribución de estas proteínas que son canales iónicos es distinta, ¿ya? El lado donde está la zona de absorción que está en contacto con el ultrafiltrado vemos que no hay acuaporina en esta zona. Entonces hay acuaporina en la membrana basal, no en la que está en contacto con el ultrafiltrado. Pero lo interesante es que las acuaporinas existen aquí, de hecho acuaporinas deberían como son proteínas de membrana, esta esquina no está muy bien, deberían estar ancladas en vesículas, ¿ya? Algo similar a lo que nosotros vimos con los receptores postsinápticos, ¿no? En el sistema nervioso central. Así que están ahí las acuaporinas disponibles a ser utilizadas, pero no están en la membrana, por lo tanto no están haciendo su acción de dejar pasar agua. Y aquí es donde entra el control hormonal, porque eso que está en azul representa la hormona antidiurética, ¿ya? Que se une a algún receptor y activa lo que va a producir activación con la hormona antidiurética y que va a producir la la migración de estas acuaporinas que están no están siendo funcionales va a producir la migración hacia la membrana apical en este caso y va a permitir que entre el agua desde el tubulo colectivo. Esta hormona antidiurética disminuye como su nombre lo dice la diuresis es decir la producción de harina porque permite que se incorporen más canales de agua que son las acuaporinas y que hace que entre el agua desde la parte del tubulo colectivo. Ahora como se recuerdan un poco la tabla anterior esa era como cerca del 17% de agua adicional que puede ser reabsorbida por los riñones. Ahora hay ciertas sustancias que tienen el efecto de inhibir la producción de la hormona antidiurética y por lo tanto genera más diuresis. Entonces uno de esos es el café y otro ya más conocido es la cerveza. Entonces el problema de esta sustancia o sea no la cerveza pero el alcohol el problema es que como aumentan la diuresis si uno se dedica a tomar solamente de eso genera una deshidratación. Entonces como ustedes saben en el caso bueno en el caso del café uno como nunca se toma mucho café o sea un par de tazas de una sola vez pero en el caso de la cerveza dependiendo de la capacidad de ustedes de tomar cerveza y de la cual me imagino que hay grandes exponentes especialmente en época universitaria se produce puede haber una ingesta muy grande pero como vemos como inhibe a esta hormona antidiurética se fomenta la diuresis entonces el efecto contrario que genera es que puede producir una deshidratación entonces como ustedes saben el 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 típico después de consumir mucho alcohol típico que hay como dolor de cabeza y eso principalmente ese efecto se debe a la deshidratación entonces bueno es como medio raro sería recomendar por ejemplo que cuando usted va a tomar alcohol algún tipo de alcohol tome agua al mismo tiempo ya entonces eso sería como raro ya porque eso andas diluyendo el alcohol pero es un efecto que genera el consumo de alcohol en exceso ya genera una deshidratación porque bloquea precisamente este mecanismo de incorporar acuapolinas para reabsolver agua a nivel del tubulo colector bueno y como mencioné al principio bueno toda esta producción de orina no ocurre por gravedad ya este mecanismo activo en el transporte de orina desde la pelvis del riñón a través de estos conductos que se llaman ureter la vejiga urinaria y eso es gracias a que la vejiga urinaria en los ureter tienen una una musculatura lisa asociada y tienen un movimiento de tipo cristáltico como lo tiene por ejemplo el lo intestino o sea si ustedes se ponen al revés por ejemplo se les puede hacer la posición invertida no se les va a devolver la orina porque además hay un sistema de válvulas que impide que se devuelva la orina y bueno ¿cómo se controla el nivel del sistema nervioso el basamiento de la orina ya sea la vejiga femenina o la vejiga masculina? bueno para eso entra en participación el sistema nervioso y recordemos o sea no recordemos les presento un poco a grosso modo la anatomía de la parte que tiene que ver con la acumulación de orina y los músculos importantes o sea hay una mucosa interna de la vejiga urinaria hay una musculatura que se llama el músculo detrusor y se puede expandir mucho y hay una membrana externa que protege digamos toda esta musculatura a nivel a nivel interno de la de la vejiga hay un 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 esfínter interno que está bajo el control del sistema simpático ¿ya? que es que eso no hay digamos acciones acción consciente de parte de nosotros para abrir ese esfínter pero hay otro sí que es un sería como el esfínter uretral externo ¿ya? tiene que ver también con el la que se activa por el movimiento de musculatura de tipo esquelética que está bajo control voluntario y forma parte llamado el diafragma urogenital ¿ya? y una musculatura que sirve para controlar la abertura del esfínter externo y eso está bajo control voluntario ahora los eventos que tienen que ver con la micción es decir expulsar la orina por la uretra tienen que ver con estas tres etapas uno que es la contracción de esta musculatura ¿ya? bueno en general nosotros así en líneas bien generales podemos aguantar bastante bien medio litro de orina ¿ya? después de medio litro hasta hasta un litro la cosa se pone bastante más complicada después de medio litro ya las ganas de ir al baño son bastante grandes ¿ya? es difícil de controlar pero básicamente hasta medio litro se puede controlar relativamente bien dependiendo de la persona entonces una vez que se ha alcanzado se tienen ganas de orinar son estos tres eventos que ocurren hay una reacción de la musculatura de la vejiga hay la apertura obviamente del del esfínter interno y también la apertura del esfínter externo que está bajo control voluntario ahora ¿de dónde viene esto del del deseo de orinar? bueno al igual que otro tipo de de elementos bajo un cierto control nosotros necesitamos algo que pueda detectar esa variación esa variación de volumen ¿ya? y para eso resulta que hay en el la en la vejiga hay como receptores de estiramiento ¿ya? que son terminales nerviosos habitualmente son canales de de sodio voltaje dependiente son terminales libres nerviosos que llegan a esa zona y cuando se produce una deformación de la membrana por estiramiento esos esos canales están anclados por el lado intracelular con el citoesqueleto entonces ese ese movimiento de la membrana va a generar la apertura de esos canales de sodio y esos canales de sodio como ustedes saben hemos visto largamente en el módulo del sistema nervioso van a producir una depolarización y eso genera una señal una señal que viaja hacia el sistema nervioso ya a través de la médula espinal y llegan a una zona que se llama anatómicamente se denomina el PONS en español sería como el pente tronco encefálico bien llamado protuberancia anular o también se llama puente de baróleo una zona en la base del cerebro una zona anterior acá que tiene básicamente tiene dos tipos neuronales que tienen que ver con el control de la micción tiene una una zona acá tiene que ver con la inhibición de la de la micción o urinación como dice acá urinación sería al espinol y otra zona que es como la zona que le da la luz verde al esfínter externo para que se abra y vacíe la vejiga entonces los receptores de estiramiento si la vejiga no está muy llena se envía una señal de aquí hacia la zona que tiene que ver con las neuronas que mantienen cerrada la vejiga envía una señal de que está todo ok pero una vez que la vejiga se llena eso puede gatillar un mecanismo de micción ahora en realidad este tipo de circuito lo interesante que tiene desde el punto de vista del desarrollo es que este circuito funciona de manera automática y en algún instante nuestro sistema nervioso hay un cambio de esta red neuronal y pasa de ser un control en que está mediado principalmente por el simpático y el parasimpático pasa en algún instante al control el circuito cambia y hay un cierto nivel de conciencia que nosotros tenemos control de esto obviamente eso ocurre en etapas tempranas de nuestro desarrollo infantil y lo interesante que ahora me hago la pregunta no sé si el mismo mecanismo se revierte en edad avanzada es interesante de averiguar para una próxima clase entonces finalmente bueno eso era como la visión sumamente general de todos los tópicos que vamos a ver más en detalle en las 1, 2, 3 clases más que nos hacen falta del sistema renal pero ustedes ya podrán ver de que en el sitio web está subido una larga lista de preguntas de desarrollo para estudiar y si son capaces de responderla recurriendo a la literatura van a estar bien preparados para la prueba respectiva así que eso eso sería lo respecto a la clase de hoy